Sí, yo pienso que tendría que elegirme a mí porque, bueno, mi visión es reflejar la belleza de cada arquitectura o espacio que fotografío a través del lenguaje que tengo que viene de mi historia. Yo tengo una historia especial que pasa por raíces latinoamericanas, formación académica italiana y formación en arquitectura como arquitecto. Por lo tanto, creo que puedo reunir estas tres calidades. Bueno, después del seminario de hoy me doy cuenta que hay mucho por hacer. Creo que es fundamental incorporar el lenguaje del dron y el lenguaje del vídeo porque vemos que queremos ir más allá del 2D, más allá de la representación plana, frontal de la fotografía de arquitectura. Por lo tanto, sí, yo creo que en futuro el dron, una visión mucho más dinámica, adquirirá más importancia. Bueno, yo quisiera ser embajadora Canon de fotografía de arquitectura, pero sobre todo lo que quisiera es ser reconocida a nivel europeo como fotógrafa de arquitectura internacional.